la oportunidad de aprender de uno, si no es que el mejor trader de IAM, y de verdad que no es por nada que ahora no solamente esté en el canal de televisión de Forex, sino también de High Frequency, así que de verdad estamos súper agradecidos que nos des de tu tiempo, que nos enseñes, toma nota, avísale a todo tu equipo, de verdad, gracias, gracias Jan Víctor, porque sé que tienes una agenda súper ocupada, sé que podrías estar invirtiendo este tiempo en tu organización, en tu familia, en lo que tú quieras, y de verdad que apreciamos mucho tanto mi hermana Paloma Sanzoides, que ahorita pues no se pudo conectar porque, no sé, son las 4 o 5 de la mañana para ella allá en España, pero, este, de verdad, muchísimas gracias, esta llamada va a quedar grabada para poder compartirla después, así que ya te hice aquí panelista, te voy a hacer, este, host también, para que puedas ahí tomar el micrófono, así que, bueno, pues bienvenido y adelante. A ver, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Irina? Muchas gracias, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por estar aquí con tu equipo, estoy muy feliz de estar con ustedes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora, me estoy conectando desde mi computadora para que puedan ver la plataforma, pero les voy hablando, les voy hablando de todo lo que está pasando en IAMP, bueno, estoy muy emocionado, chicos, muy emocionado, uno, porque la plataforma se ha hecho muchísimo más rápido, IML TV, ahora GoTV, está mucho más veloz, estamos casi a tiempo real, eso es impresionante para mí, impresionante para todo lo que se viene. ¿Se me escucha bien, chicos? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Listo, perfecto, chicos, perfecto. Entonces, es impresionante, impresionante todo lo que se vino para GoLive. También es impresionante, chicos, que GoLive, de todos los educadores de Wiscana, es parte de HFX. Si tú tienes tu nombre sí HFX, puedes estar en todas las clases de GoLive también, ¿verdad? Eso es muy bueno. Entonces, ¿qué te va a brindar HFX? Aparte de tus clases de GoLive, muchísimas clases más. Vamos a dar, chicos, prepárense esto. Cada educador de HFX en Habla Latina, que somos cuatro, desde la próxima semana vamos a dar seis horas a la semana. Seis horas. Cada uno de los que, Dani López, Hugo, Jonathan y yo, vamos a dar seis horas a la semana. Más, las horas que tenemos en mi MLTB, por ejemplo, yo cuatro, vas a poder escucharme diez horas a la semana. Seguramente la mitad de educación, donde vas a aprender a ser un trader de éxito y la mitad de trading en vivo. Entonces, chicos, estoy muy feliz. Bueno, me toca darle más duro, ¿no? Me toca darle más duro, pero estoy muy feliz por todos ustedes, ¿no? Por todos ustedes, porque van a tener muchísimas horas de trading. O sea, ya literalmente, la mañana vas a poder conectarles toda la mañana a HFX. La noche, toda la noche a HFX. Entonces, no hay excusa para conectarse a las clases. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más les brinda a HFX? ¿Verdad? Aparte de todas las clases que tenemos de educación y trading en vivo, HFX está a punto de lanzarme a academia. Está a punto de lanzar la educación ya grabada. Voy a poner títulos a los videos. El lunes comienzo desde cero. El lunes comienzo desde nada, desde lo más básico, desde cómo prender el celular. Entonces, cada vez que grabe una clase, la voy a grabar de forma profesional. Ya tengo mi pantalla verde, ya tengo mis pantallas. Para que cada vez que grabe una clase, la pueda grabar y la pueda subir con título. ¿Eso qué significa? Que la academia va a ir creciendo a tiempo real. ¿Verdad? Que ustedes van a poder conectar a su gente, van a poder ponerlos al día. Y esto mejora mucho para las retenciones y negocios también. Saber que la academia, mientras más videos tenga, mientras más videos tenga de educación, más tiempo uno se mantiene estudiando. ¿Verdad? Y eso es el éxito, chicos. Es la clave. Tener mucha gente estudiando para volverse traders de éxito mientras van ganando. Entonces, desde el primero que entra, va a ganar. Desde la primera persona que entra en el negocio, ya puede aprovechar oportunidades de binarias o de forex. ¿Verdad? Mientras va ganando desde el día uno, mientras se va perfeccionando para volverse un mejor trader. ¿Verdad, chicos? Entonces, vamos a dar un recorrido a la plataforma. Voy a compartir a mi otro, a mi otro, voy a hacer host a mi otro usuario. A ver, ¿cómo se llama mi usuario? Ya somos 300 en la llamada. A ver, vamos a... Otro ya, Víctor. La señora panelista. Ahora, voy a hacer autotrió. Y una vez que lo hice en su trío, me voy a salir. Listo, chicos. Ahora, ¿cómo se me escucha? ¿Ahora se me escucha mejor? Listo. Vamos a dar un recorrido, entonces. Un recorrido a la plataforma de HFX. Miren. Uf, qué linda se ve esta nueva plataforma, ¿verdad? Esta es la plataforma. Ahora le voy a explicar todo lo que está pasando. Esta es la plataforma, la anterior, chicos. ¿Verdad? Aún se puede seguir usando. Aún hay varias cosas que se usan de aquí. Ahora le voy a explicar bien. Pero esta plataforma la uso mucho porque sirve para explicar bien los servicios. Ahora, chicos, importante recalcar. Aigo TV está incluido. O sea, HFX. Para ingresar a HFX, ya incluye las clases de Aigo TV. Son cosas extras. Extras, chicos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Miren. Entonces, ¿qué tienen HFX? Tienen una academia extra de binarias, ¿verdad? Tienen las clases de Daniel. Pueden entrar a básicos, ver sus clases. Ya grabadas, ¿no? De Daniel López. Ya saben que a Daniel le va muy bien en el mundo del trading. Te enseñas incluso hasta cómo empezar tu broker, ¿verdad? Ahí están las clases de Daniel. ¿Qué más? Van a encontrar a HFX TV. Eso ya les digo, chicos. En esta plataforma ya no usen HFX TV. HFX TV usenla en la nueva plataforma que es GoLive. GoLive.in, ¿verdad? En simultáneo les voy a enseñar GoLive.in. Es impresionantemente rápido. En GoLive.in es impresionantemente rápido. Estoy orgulloso de los nuevos programadores de IAM. O sea, es literal otro nivel de programación. Algunos saben que a mí me encanta programar y este es un siguiente nivel en la programación. Y miren, chicos. Solamente hay algo malo en la página. Solamente hay algo malo, chicos. Lamento desilusionarlos. Solamente hay algo malo. O sea, es lo único malo que yo he visto, chicos. Lamento desilusionarlos. Es que yo no tengo fotos. Eso es lo malo. Que yo no tengo fotos. Yo estoy tramitando para que me pongan una foto. Soy un gringo aquí y no parezco yo. Sí, chicos. Lo siento. No todo es perfecto en la vida. Entonces, aquí ustedes van a ver GoLive HFX. Que es aparte de mis clases de GoLive normal. Sí, chicos. Mandé una foto así. La foto que vieron en el flyer la quise mandar a la plataforma. No quisieron, chicos. Me dijeron regular pose. Yo le dije, yo no soy una persona regular. Y no me hicieron caso. Bien, Víctor. ¿Crees que nos puedes poner el link? Las sesiones de 3 serán GoLive. Entonces, aquí. Esto, por ejemplo, chicos. HFX. Y aquí, por ejemplo. El lunes me toca editar clase otra vez. No, mañana me toca editar clase otra vez. Y la van a ver aquí. Y aquí corre 100% más rápido que aquí. Antes era esta la plataforma. Antes era esta, pero mira. Se traba un poquito. Estamos creciendo 45 en la sala. Esta era la plataforma anterior. Pero ya no la usen. No la usen. En temas de HFX TV, esta es la voz. Esta es brutal. Porque me deja ponerle títulos. Me deja ponerle notas. Me deja poder contribuirles más a ustedes. ¿Verdad? Orientarles más. Y te dicen quién está conectado. Y miren. Todos los GoLive de los educadores que no son parte de HFX también. Entonces, aquí te dicen quién están conectados. Termina la clase y tú ves quién están conectados y te conectas. ¿Verdad? Por ejemplo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más te brinda HFX? Por ahora, eso sí. Las 30 ideas. Para eso sí usan la plataforma anterior. Estoy seguro de todas maneras que se viene un siguiente nivel para 30 ideas. Estoy tratando de hacer que la alerta se copie en un clic. Quiero meterme a eso. ¿Verdad? Pero se va a reestructurar todo. Cuando esté la academia subida en GoLive. Cuando esté 30 ideas subido a IAM. Yo considero que esto ya no va a existir. ¿Verdad? Estamos cambiando todo. Ahora, 30 ideas. Sí, por ahora. Vamos a hacerlo aquí. ¿Y aquí qué dice, chicos? Copiar euro a UDI, por ejemplo. Te pone un stop loss y un take profit. Y les voy a mostrar. Acá tengo un video en YouTube. Tengo un video en YouTube. Para cuando a un socio le pregunte cómo usar HFX. El internet está un poco lento. Estoy en el YouTube de mi novio. ¿Cómo usar HFX? Está acá. Está el video de Jonathan, que es un poco más largo. Y está el mío, que es el grano. ¿Verdad? El mío es como dermatólogo. Y el de Jonathan es como dentista. Bueno, ya tengo el paquete platino. ¿Cómo puedo obtener el servicio de las alertas? Si tú tienes el paquete platino, tienes que pagar un swap trade, 15 dólares más. Entonces, saldría el paquete platino más 15 dólares, 240 dólares. Si tienes HFX, ya te incluye 30 ideas en el paquete. Más nuevas clases. O sea, de todas maneras, HFX es la voz. Entonces, miren, aquí voy, aquí explico, aquí en este video explico cómo pegar las alertas. Entonces, aparece la alerta ahí y vamos a poner, acá, ves, 30 ideas. Aparece la alerta ahí, chicos. Aparece la alerta ahí. Y, por ejemplo, es el análisis. Y yo mando la alerta. Chicos, comprar Libra Yen. A este Take Profit y a este Stop Loss. Chicos, compremos Libra Yen. Puede ser que entiendas, si entiendes bien, porque estás incrementando tu nivel de trading. Perfecto, si entiendes, todo perfecto. Pero si es que no entiendes, al menos, gana dinero y usa la alerta. ¿Verdad? Entonces, entras a tu MetaTrader. En tu MetaTrader, lo primero que haces es buscar el par. Buscas el par. Uy. Buscas el par. Lo primero que haces. Una vez que buscas el par, en esa parte roja, pones lo que llamamos Stop Loss. Ahí pones el Stop Loss. Y yo dices, chicos, Stop Loss 1.236. Y tú, en la parte roja, pones el Stop Loss. En la parte verde, del costado de MetaTrader, pones el Take Profit. Chicos, nos vamos a ir hasta el 1.352. Pones el Take Profit. ¿Verdad? Sí, todas las acciones de trade de Andrés por Go Live. Y el riesgo. Ahora, Jan. Pero, ¿cómo lo operan binarias? ¿Cuál es? Primero, la diferencia. Tienen que entender la diferencia entre Forex y binarias. En Forex, importa el cuánto se mueve el precio. Si el precio sube mucho, tú ganas mucho. Pero si el precio baja mucho, tú pierdes mucho. Te importa cuánto subió, cuánto bajó. ¿Verdad? Todos los traders de Forex decimos, subió 100 pips, bajó 50 pips, subió 40 pips. En binarias, no importa el cuánto sube, el cuánto baja. En binarias, lo que importa es si luego de cierto tiempo el precio cerró arriba o luego de cierto tiempo el precio cerró abajo. ¿Verdad? Entonces, esto me encanta, chicos. Me encanta estas binarias. Porque cuando uno empieza con cuentas pequeñas de 50 dólares, de 40 dólares, de 30 dólares, claramente no son cuentas apropiadas para operar en Forex. Sería mucho lotaje operar en Forex. Entonces, te vas recapitalizando. Yo sí que les digo que usen un HFX. Si tú tienes 300 dólares, pum, pum, diversifica. Juega los dos, gana dinero con los dos. Si tú tienes 500 dólares, diversifica. Si tú tienes 50 dólares, cuando llegues a 300, diversificas. ¿Se me entiende la idea? Es importante que tú aprendas. ¿Por qué, chicos? Porque como trader, como gestor, les digo, cuando tengan cuentas muy grandes, cuando tengan cuentas muy grandes, ustedes van a querer encontrar la seguridad fiel a su dinero. Y un control de cuánto se mueve el precio, de hacia dónde va el precio, es lo que va a sobresalir siempre. ¿Verdad, chicos? Esa es mi recomendación. Entonces, ¿qué te brinda HFX? Entonces, aparte de las clases con tus compañeros, con mis compañeros, vas a tener más clases con el equipo HFX. ¿Qué te brinda también HFX? Binarias. Para que puedas salir de cada clase ganando. Para que puedas conectarte a clases y ganar en cada clase. ¿Qué te brinda HFX también? Ideas. 30 ideas. ¿Verdad? Hoy, esta semana estamos muy finos. Creo que vamos 4-4. 4 ganadas, 4 ganadas. Entonces, atento al canal de Telegram. Atento a los canales de Telegram de los educadores. Entonces, ¿qué más? Te brinda Academia. ¿Qué? Van a subir la mía. Van a ir subiendo. Va a tener mucho más contenido. Es el HFX que va a tener más por estudiar, más por ganar y más facilidades para que un socio nuevo gane. Para que tú puedas saborear las ganancias desde el inicio. ¿Puedes poner aquí el canal de Telegram, porfa? Sí, claro que sí. Voy a pasarlo por aquí. Aquí está. Lo voy a pasar. a Miri Sanzores. Miri, te pasé por Instagram. Ahí está el canal para que lo pongas aquí. Listo, chicos. Entonces, tienen que estar ahí con todo, con todo, con todo. Y decirles también, chicos, que estamos muy comprometidos en el equipo HFX para apoyar en lo que necesiten. Se comunican con Miri, se comunican con Paloma y ellas se van a comunicar conmigo y para cualquier soporte, para cualquier cosa que ustedes necesiten, para cualquier duda, ¿verdad? Para eso estamos. Ahora, chicos, atentos a los horarios que voy a publicar el flyer en el Telegram también. Y alguna pregunta que tengan sobre la plataforma, chicos, estoy listo para responderlas. Sí, Luciano, ahora a Miri lo sube. No, parece que estamos, bro. Yo tengo una duda. ¿Cuánto lo voy a ver en México? Voy a darme una gira por México. Voy a ir a Colima. Voy a ir a Querétaro o a Guadalajara. ¿Verdad? Voy a darme una gira por México. Para que ustedes sepan. ¿Sí, me escuchas, Jean-Victor? Voy a ir a la convención. Voy a estar mucho tiempo en México. Voy a ir a Ciudad de México. ¿Verdad? Voy a agendar con Paloma y con Ronaldo para hacer algo muy bueno en México. Con Alejandro o con Miri. ¿Sí? Vamos a estar ahí apoyando muy fuerte. Y a Colima ya se la debo a Colima. ¿Verdad? A Colima vamos a hacer muchas cosas fuertes ahí. Voy a ir a Guerrero. ¿Sí, chicos? Entonces, en cualquier lugar, en cualquier lugar, vamos a estar. Ya me toca la gira por México. Eso, chicos. Vamos a hacer mucho trading juntos. Vamos a hacer mucho trading juntos. Y recuerden también que estoy en el servicio de ustedes. ¿Sí? Bueno, Miri. Ya les mando un fuerte abrazo, chicos. Muchas bendiciones y éxitos. Que Dios me los bendiga mucho. Los veo hoy a las 11 pm. Por GoLive voy a dictar básicos de básicos. Desde qué es un PIB. Qué es el MetaTrader. Cómo poner una operación en IQ Option. Lo más básico. Entonces, conecten a toda su gente. 11 pm GoLive. Básicos de Forex con Jan Víctor Cuevas. ¿Sí, chicos? Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones y éxitos, chicos. Gracias, Miri, por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por lo que estamos haciendo. Y te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Saludos. Chao. 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 Gracias por ver el video.